Acción, hoy vamos a toda velocidad porque hay mucho para analizar en esta hora de comunidad de negocios. Y vamos a saludar a Rodolfo Santángelo. ¿Cómo estás, Rodolfo? José, ¿cómo andás? Bueno, acá, en plena pandemia y viendo que el Producto Bruto Interno, la economía argentina, cayó a niveles récord. Es cierto que es prehistoria porque hablamos del segundo trimestre de 2020, pero me gustaría saber cómo la ves vos. Sí, dentro de lo previsto. No hay novedad. Sabíamos que íbamos a estar en el orden del 20%, con mucha heterogeneidad, con algunos sectores muy poco afectados, con otros muchísimo más que el 20. Ese 20 es un promedio. Tener de los que caen cero a los que caen 80. En todas partes del mundo fue igual, pero Argentina está quinto en el ranking de caída de Producto Bruto en el segundo trimestre. Perú, Italia están peor que nosotros, pero es una caída importante. Lo más grave es que nos agarraba, no en un nivel muy alto, porque Argentina 2019-2018 también había caído y veníamos además de ocho años de estancamiento. Así que estamos en un nivel, nos retrotrae a niveles de Producto Bruto per cápita de principios de la década, del 2000, de la década o del 2000, del siglo. Con lo cual, sí, es un retroceso muy grande. Obviamente ya estamos en un rebote. El tercer trimestre va a ser mejor que el segundo, va a ser de menor caída, en vez de menos 20, menos 10, ponele. Igual va a ser difícil volver al punto de partida. Si vos me preguntás cuándo volvemos al nivel, no de la variación, al nivel que estábamos fin del año pasado, va a demorar bastante. Rodolfo, tal vez por la criticidad de la crisis, pero esta semana hubo muchos rumores de una palabra horrible como es corralito, corralón. ¿Cómo ves esa situación de versiones por un lado y sobre todo la realidad por otro? ¿Qué opinión te merece? Se mezclan muchas cosas. Argentina viene en una, no lo voy a llamar corrida, pero sí en una salida de fondos en el mercado cambiario, con el Banco Central vendiendo dólares, porque la demanda era mayor que la oferta desde la segunda quincena de abril, desde que apareció el virus, pero el virus de la brecha cambiaria, no solo el virus sanitario. Desde que apareció el virus de la brecha cambiaria y el 75 pesos por dólar, que sigue siendo un valor razonable de tipo de cambio, pero quedó muy lejos del paralelo, de la brecha. El Banco Central viene vendiendo dólares. Mayo, en junio hubo un supersepo importador que lo frenó transitoriamente, pero no duró más de 15 días. Julio, agosto. Se tomó esto con mucha parsimonia, muy lento, una visión muy académica de los temas. Eso requería una decisión antes. Se apostó mucho al arreglo de la deuda, que ya pasó. Se apostó a que cuando saliéramos del confinamiento, de estar encerrados, la cosa iba a mejorar. Yo tenía la visión contraria. Y bueno, tarde, tarde vienen estas medidas que no son soluciones. Es el único parche, el único torniquete que se le pone a la hemorragia para ver si la pérdida de reservas frena. Lamentablemente estamos viendo los primeros días con información preliminar, post supersepo, por ponerle un nombre, que el Banco Central no ha frenado la hemorragia. Así que estamos en un tema delicado. El sistema bancario lo tenemos que dividir. En pesos, en pesos olvidate, acá en pesos no hay corralitos. Todo eso son equivocaciones de diagnóstico. El depositante en dólares está asustado. Ahí tenemos una paradoja porque el sistema de depósitos en dólares que tiene Argentina es de lo mejorcito que tenemos armado. De lo mejorcito. Porque cada 100 depósitos en dólares que hay de depósitos en dólares, tenemos 70 en las reservas del Banco Central y 30 prestados. Está muy sólido ese sistema. Pero la gente tiene miedo igual. La gente está asustada. La gente me escucha que yo digo que está sólido el sistema y dice, bueno, pero por las dudas estoy preocupado. Así que sí, los rumores y la realidad financiera, todo es consecuencia de la fragilidad macroeconómica, de la inconsistencia macroeconómica. Rodolfo, esta semana en Terapia Noticias con Pancho Oliveira estuvo Eduardo Constantini, uno de los titulares de Consultatio por un lado, fundador de Nordelta por otro. Esto decía y quiero compartir contigo. Yo creo que nosotros vamos de frente contra una pared. Inevitablemente vamos a atravesar una crisis mucho mayor. Y creo que si no se cambia la política, si no hay un programa económico consistente, ambas cosas, una es la condición necesaria y la otra es la suficiente. O sea, con esta política va a ser muy difícil cambiar la expectativa. Y la pregunta es si compartís el diagnóstico de Constantini por un lado y por otra parte, si creés que el estrés cambiario va a convivir con el gobierno de Alberto Fernández hasta 2023 o eventualmente podemos salir de esta situación antes. Bueno, habría que definir qué es chocar contra una pared, no ser más preciso en el ejemplo. Está claro que acá hay un punto de partida que tiene que ver con una situación política y una situación económica. No es solo la situación política, no es solo la situación económica. Hay mucha incertidumbre política y hay un programa económico inconsistente obligado sobre todo por la pandemia. Creo que antes de 2023, antes de 2021 van a pasar cosas en el mercado cambiario. Yo te diría, inevitablemente va a pasar algo en el mercado cambiario. Y la historia argentina dice que pasar algo suele ser una corrección del tipo de cambio oficial, aunque paradójicamente el 75% no está mal. Pero Argentina pretende tener una tasa de inflación menor a 30% el año que viene, pero no hace las cosas como para que la inflación sea menos de 30%. Así que no va a ser menos de 30%. Y la pregunta clave ahí, el tema clave es después de que pase lo que... De que haya una devaluación, de que haya una corrección en el mercado cambiario, de que haya una aceleración inflacionaria. No sabemos exactamente qué es lo que gatilla todo eso. ¿Cuál es respuesta de política económica? Hoy estoy más preocupado pensando en la respuesta de política económica después de que pasen las cosas que en estos parches de transitorio, que en el mejor de los casos sirven para ganar tiempo. De la misma manera que durante la pandemia, te dije a vos y a muchos, me preocupa más la post-pandemia que la pandemia. Bueno, hoy ya la post-pandemia ya pasó. Hoy me preocupa más, post, que venga una corrección, que venga una decisión impuesta por la realidad. ¿Cómo se reacciona en ese momento? Rodolfo, la sumo a Carla Quiroga con una pregunta. Hola, Rodolfo. ¿El presidente debería tomar alguna, el ministro, perdón, debería tomar alguna medida de shock para evitar que esto se profundice? ¿Cómo andas, Carla? Mirá, nunca para mí el debate es shock o gradualismo, sino consistencia o inconsistencia. Y tampoco se trata de una medida o dos medidas. Lo que necesitamos es un programa, un programa integral consistente entre sus instrumentos y sus objetivos. Después, si es shock o gradualismo, si es una primero y otra después, si son dos primeros, eso lo decide la autoridad política en función de las restricciones políticas, de las restricciones sociales, pero teniendo en cuenta las restricciones económicas. Pero acá lo que hay que tener es consistencia. Si vos tenés este programa económico actual, la tasa de inflación no es menos de 30%, lo voy a decir para que quede grabado, ni de casualidad, ni de casualidad. Ahora, entonces, o adecuás el programa económico o adecuás la tasa de inflación. Es como si te dijera, con estas situaciones este pantalón no me entra. O me compro un pantalón más grande o bajo de peso. Elegí vos qué querés hacer, cuál de las dos. Pero una de las dos tenés que hacer porque no entra el pantalón. Entonces, y lo peor que ha hecho la Argentina en la historia es que la realidad le imponga esto. Cuando la realidad te impone esto y no la decisión de política económica, los costos suelen ser más grandes. Rodolfo, hay una cuestión que es el tipo de cambio que siempre aparece, como vos hablabas recién de los torniquetes y demás, pero el valor del tipo de cambio. Hubo declaraciones en el diario Perfil de Miguel Pérez hablando de 130 como irracional y demás. Y también se habla de narcotraficantes, compradores del dólar blue. ¿Qué opinión te parece y también cuál es el punto del tipo de cambio de referencia? Ah, el último comentario no lo hago. Si hay narcotraficantes, que los pongan presos los narcotraficantes. Ahora, el 130 es un valor muy alto del tipo de cambio. Es un valor que refleja la incertidumbre política, económica y social que tenemos. Es altamente probable que a un año, dos años vista, el valor real, enfatizo la palabra real, del tipo de cambio paralelo o contado con liqui, va a ser menor que hoy. Pero probablemente porque suban los precios, no porque baje el tipo de cambio. Entonces, el 130 nos retrotrae a épocas ochentistas de la Argentina, de cuando había un grado de inestabilidad mayor. El 75, paradójicamente, lo vuelvo a decir, no es un mal tipo de cambio. No es un tipo de cambio que, podamos decir, está groseramente atrasado, más allá de que el productor de soja se queja con razón de que tiene un nivel de retención muy elevado, más allá de que el industrial se queja de que en la relación con el real brasileño nos faltaría un poquitito más. El problema del 75 es que lo contamina el 130 y el 140. Pero el 130 y 140 no es un problema a cambiar, es un problema macroeconómico. Entonces, ahí cerramos el círculo. Lo que hace que el tipo de cambio del 75, que esté bien, esté mal, si se entiende la palabra, el que está bien, está mal, es la política macroeconómica. Y eso es lo que va a forzar un ajuste, una corrección, para sincerar que la tasa de inflación de Argentina no es menor a 30%. Clarísimo, Rodolfo, un abrazo grande y gracias por esta charla. Gracias a ustedes por el llamado, cuídense. Era Rodolfo Santanzelo, economista, y ahora nos vamos a meter en la justicia.